Vamos llegando a los regalos cabrón, vamos a ver esta cumbia se llama Supre mi corazón Corazoncito no llores más, corazoncito no sufras más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Y es que algún día vas a encontrar alguien que te valore Solamente ten fe y vas a encontrar al amor de tu vida Tal vez esté en el kinder, como la que vimos en el face Por poner esta noche, supre mi corazón Escúchala Corazoncito no llores más, corazoncito no sufras más Algún día encontrarás que te quiera de verdad Actualido de una, por poner esta noche, porque desde uno z toujours más y conocido o sea ¡Toma! Actualido de una, por pu AW! De una noche, no escutarás que te quiera de verdad Cura de verdad y no se a Baum Esta noche la chamaco, no quiero caber Para ver mi beba, sonido del barboso menor El pequeño día afuera de veinticinco El pequeño día afuera de veinticinco El pequeño día afuera de cincuenta y cincuenta El pequeño día afuera de cincuenta Échame esa voz, que tristeza de cosas Que piñe en los brazos Este último día afuera de cincuenta y cincuenta El alo que dice que es este pequeño día afuera de cincuenta Este último día afuera de cincuenta Para ver mi beba, sonido del barboso menor Este último día afuera de cincuenta Que con el agua suave a su boca El sabor de cincuenta Con las cosas y sus hijos Este fracas de babacha Es fracas Y es la manilla poposa La energía samora En el libro se tomó el señor y señor Para vivir y le desplazó el sabor Sabes ¿Qué? 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 En el libro se tomó el señor En el libro se tomó el señor La organización de las búsquedas No hay faltaITO No hay faltaITO En el libro se tomó el señor ¡Gracias! 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 ¡Qué chula rola! ¡Ahí está! Para Rafael Flores, Vladimir Martínez, mi banda de acambay... ¿Tema nuevo de su estreno? Sí, señor, qué bonita cumbia peruana para mi gente que hoy no se acompaña. Bueno, vamos a despedirnos con un tema roya.